Música Hace un par de días atrás, desde Río de Aérea Primero, publicaron un flyer donde dice aumento de empleados municipales 20%, aumento de funcionarios hasta el 178%. Es una mentira despiadada y la verdad que para ser concreto y rápido, todos los empleados municipales, intendentes, funcionarios, concejales y el resto de los trabajadores, nombrados y jornalizados, cobraron lo mismo que cobraron en marzo con el 20% de aumento. Esto así, no hay ninguna otra cosa y supongamos que se hubiesen votado algunas modificaciones que se planteaban en cuestiones, si se quiere, más técnicas, sobre todo con funcionarios como la tesorera o lo que es la parte de recaudación, digamos, ni siquiera así se hubiese llegado a ese monto, digamos. La verdad que es una mentira despiadada, tengo entendido que después hicieron otra publicación en donde decían impedimos. La verdad que es un tema que... Ayer estuvieron las concejales aquí en la radio y me dijeron, nosotros con el voto en el Consejo Deliberante no dejamos que esto se lleve a cabo. Pero es una mentira despiadada. Yo la verdad que creo que hay que ser más responsables, creo que se puede ser crítico, está bien que controlen, que anden haciendo el trabajo que tengan que hacer. Yo fui ocho años concejal y sé lo que es ser concejal y demás, pero me parece que se mienta, que se busque engañar, me parece una barbaridad, digamos. Están, en cierto modo, ensañados con esa cuestión de los funcionarios. Creo que incluso ya el Intendente lo habló. En su primer momento fue una discusión, digamos, vinculada a las interpretaciones. Ellos interpretan una cosa, nosotros interpretamos otra. El Tribunal de Cuentas, ellos lo consultaron. Nosotros también consultamos al Tribunal de Cuentas, digamos. No hay nada, digamos, fuera, digamos, del marco que te dé la complementaria que se votó en enero, digamos, que fue aprobada por unanimidad. Entonces, la verdad que estar todo el tiempo, digamos, con esa cuestión y en donde en realidad hoy, si vos mirás los sueldos, Ricardo, de todo el personal municipal, hay un montón, pero hay un montón de empleados que ganan más que muchos de nuestros funcionarios municipales. Incluso hay algunos empleados que ganan bastante más que muchos de nuestros funcionarios. Entonces, me parece que se puede cuestionar, se puede, digamos, en ese sentido hay libertad absoluta, ¿no? Uno no puede, digamos, pero que no se mienta, digamos. Que no se mienta porque se tiran esos 20, 174, ningún funcionario, ya te digo, en los aumentos que se vienen dando, por ejemplo, digamos, el 25% que se dio en enero, lo cobraron todos los empleados. El 10% que se dio en febrero, lo cobraron todos los empleados. El 2 en marzo. El 2 en marzo lo cobraron todos los empleados. Y el 20 que se dio ahora, lo cobraron también todos los empleados. Nadie cobró un 174%. Por eso digo que hay que tener más responsabilidad, digamos. Hay que... Son tiempos difíciles, digamos, en donde construir desde la mentira, digamos, me parece que es también subestimar al vecino, digamos, porque ¿qué vamos a estar discutiendo, digamos? ¿Cuál es el próximo paso, digamos? Publicar todos los empleados que cobran más que los funcionarios, digamos, y ahí el vecino realmente, aquel que tenga alguna duda, digamos, va a decir, che, pero esto están discutiendo una pavada. La verdad que nosotros estamos focalizados, digamos, en tratar de resolver cuestiones que el vecino realmente necesita. Esta discusión, la verdad que para nosotros es muy importante la recuperación salarial que se viene haciendo. Arrancamos en diciembre dando un bono de 50.000 pesos. El 25% en enero, el 10% en febrero, el 12% en marzo, el 20% en abril. Hace un acumulado del 84.8%, casi 85% de recuperación salarial. Estamos por encima de la inflación. Falta la inflación de abril, que seguramente va a salir en 10, 12 días. Todo indicaría que va a ser de un dígito. Obviamente, generado por una tremenda recesión, digamos, es la realidad. Pero nosotros estamos recuperando salario y esa recuperación de salario ha hecho que hoy un montón de trabajadores municipales y justamente, ¿no? Porque yo no estoy, digamos, en contra de que muchos trabajadores municipales cobran más que los funcionarios. Pero vos fíjate lo desfasado que está todo. Que eso está relacionado a la antigüedad que tienen, a que el empleado pueda hacer horas extras y demás. El funcionario está a 24-7 y no puede cobrar horas extras. Entonces, digamos, en ese sentido, vos fíjate el nivel de recuperación que se ha hecho, más allá de que todo parezca insuficiente. Pero nosotros estamos abocados a esas cuestiones. Somos uno de los distritos. Creo que estamos detrás de Carlos Cazares, al menos en la cuarta sección electoral. Creo que Cazares está en un 94% acumulado. Rivadavia está en casi en un 85%, Trenquelauken en un 65%, Pehuajón en un 56%. También se pagó la ayuda escolar. Fuimos uno de los primeros distritos que pagamos ayuda escolar antes de que iniciaran las clases y lo pagamos en un solo pago. Porque muchos distritos lo hicieron en dos veces. La verdad que venimos haciendo un esfuerzo importante en recuperación de salarios. Y cuando en realidad, cuando se cuestionan todos estos temas, digamos, vos fíjate que la gestión anterior, la decisión política de la gestión anterior fue que los salarios no le ganaran a la inflación. Fue una decisión política. Porque la decisión política nuestra es que los salarios estén por encima de la inflación. Y hoy lo estamos logrando. Lo podremos mantener. Veremos cómo cierra el año. Obviamente que la cuestión nacional tiene mucho que ver con todo esto porque la coparticipación está empezando a caer debido a la recesión que hay, caída de la recaudación y todas esas cuestiones van a impactar en la coparticipación, digamos. Pero la gestión anterior, los últimos cinco años, en los últimos cinco años, no hubo uno solo que los aumentos salariales superaron a la inflación. Entonces, me parece que hay que ser más serios a la hora de dar las discusiones. Y en donde hoy nos encontramos un contexto en donde un montón de trabajadores municipales ganan más que nuestros funcionarios, pero literal, Ricardo. No es que estoy inventando algo. Cualquier vecino que quiera ir a ver los sueldos del municipio puede hacerlo. Si quiere verlo de los funcionarios, puede hacerlo. Y que compare a ver si hay un 174 más entre lo que se cobró en marzo y lo que se cobró en abril.